Hola mi buen amigo, este video es para recomendarte una opción más de aceites, no solo Motul. Esta recomendación es a base mi experiencia y por el tipo de trabajo que realizó. Pero si a ti no te gustan, ya es muy tu gusto y tu decisión. Aceite Lucas de origen americano. El tapatío muy bueno. El europeo hecho en México. El alemán de alto rendimiento. El mejor que he probado móvil super. No, es que no, no, no lo quiero. La madre ya pasó de moda. Esta chingadera yo no la quiero, no.